Muy buenas gente de YouTube, como están? Sean bienvenidos a la final de Mario Kart 64 Ya completamos las 3 copas, ahora vamos con la última que es la Special Cup Y bueno, tenemos las pistas Donco Circuit, Yoshi Bayer, bueno que en español es el Valle de Yoshi La Bahía de los Bús y Pista Arcoiris, muy bien Prepárense chicos para la final de Mario Kart 64 Aquí vamos Vamos allá Adiós Concentradísimo, vámonos Derrapamos como todo un pro Vamos, vamos Adiós Donco Tengo miedito Cochino Toad Vamos, vamos, vamos No agarré caja Au, 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 au Te resbalaste Pero yo sigo aquí Uy, otra caja, no la agarré Vamos Cochino Luigi No, 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 no Au ¿Por qué rayos me avientan un poco? Tómala Luigi Aaaaaaah Vamos 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 No, hoy no hablo mucho porque estoy concentrado Ya saben que en 150 me rompen Me rompen la hostia y me llegan hasta la coronilla Míralo, míralo, míralo Tómala Tómala Orejón Aguanta Olvidé poner esto para saber quién me quería ganar, si es cierto Uy, 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 casi no hablo Ya dije porque estoy concentrado Última vuelta Vamos Uy, me acaban de inventar un plátano Uy, casi Cochino Toad No se cansan de lanzarme plátanos Tuve que frenar porque si no me iba a ir para el agua Ahora sí Toad, prepárate porque te vas a morir Bueno, yo no lo hice chorizo Solo hizo chorizo el plátano Azo, mecha Oh yes Uy, ¿lo vieron eso? Luigi salió volando Uy Me resbalé, pero no importa Me vale, me vale Me resbalé, pero no importa Ganamos en primer lugar Ahora sí La leyenda ha despertado Señoras y señores Ahora sí Nuestro querido Alfredo Slayer 11 Ha ganado en primer lugar Y ahora tenemos 9 puntos Y ahora sí Continuemos Valle de Yoshi Ay, como odio esta pista En verdad que la odio Aquí no hay, no sabes quién va a ganar Así que aquí Ocuparemos el minimapa Porque tengo un truco Hoy Vámonos Vámonos Demonio Tengo un truco Bueno, lo tenía Pero ahorita ya no Ya estoy seguro Que vamos como En sexto lugar Ok, utilizamos este rayo Por ahora Ahí está Hay un truco Ven los Ven Ay, no puede ser Ok Ok, ok, ok No importa No importa Ven ese puntito Que está brillando Arcoiris Si lo logran ver Pues miren Ese significa Que va en primer lugar Vamos a tirarle Un capatazón A ver si funciona Un mendigo Ya está robando Mis atajos Cuidado Cuidado No te vayas A caer Como odio Esta pista La neta Me pregunto Quién va en primer lugar De seguro Es la princesa Peach O el tardadito Este de Yoshi No tengo No sé Solo sé Que ese de allá Va en primer lugar Solo sé Que ese wey De allá Va en primer lugar Uy Era una trampa Cuidado Cuidado Eso es Oye No sé Que hice Pero bueno No Frena Frena Tómala Esa es una trampa No Joder Oye Casi me caigo Casi me caigo La princesa Peach Va en primer lugar No tenemos que No podemos permitir eso Ahora si Yo voy en primer lugar Tengo escudo Capadazón Tómala A su mecha Estuve a puntísimo De perder Yeah Primer lugar Gente de YouTube A su mecha No puedo creer Que estuve a puntísimo Del perder Señoras y señores Esta fue Esta fue Una carrera Muy épica Donde nuestro Codido Alfredo Estuvo a punto De perder Ahora si Tenemos 18 puntos Y la princesa Peach Va en cuarto lugar Bueno Ahora es Luigi Pero bueno No importa Ahora La valle de los bus Que esta También es una pista Que odio Ya verán por qué Ok Y no me salió El hack Como odio Esta pista Mírenlos Mírenlos Vámonos Parece que me voy a resbalar Por esta pista Son dos fantasmiños Ay 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 Uy Dios Ven por qué La odio Un montón De curvas Puedes caer Muy fácil Al agua Y bueno No importa Cuidado Con Bowser Que quiere Ponernos Un platanito Bueno, ya se resbaló, pero uy, uy, uy ¿Qué? Ok Concentrado, Alfredo Concéntrate, vas en quinto lugar No hay problema Es primera vuelta, digo, segunda vuelta Uy, 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 uy Ajaja, te caíste Tercer lugar No importa si esta pierde segundo o tercero Y tienes dos carreras que ganaste Uy, que me caigo Ay Ay, 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 pierdo el control En esta pista Ay, Dios, 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 Dios Tarado Luigi, va en primer lugar Y este Yoshio me choca Ay Ay, Dios Octavo lugar otra vez Y por de colmo ya es la última vuelta ¿Acaso creen que hay esperanzas de poder ganar? Cuidado, cuidado No me la creo Octavo lugar de nuevo Séptimo lugar No manches, esta se pierde ¿What? ¿Cómo rayos pasó eso? Nah, ya perdimos Perdimos Oso, me echa que si me caigo Nah, perdimos Nah Ah, detesto esta pista La odio Ay, Dios, Dios, Dios mío ¿Qué dicen, gente? ¿Lo intentamos de nuevo o lo dejamos hasta aquí? No No Han esperado para mucho para este final Así que Vamos a tener A que intentarlo de nuevo Segundo intento Sexto lugar Otra vez Sexto lugar La peor pista del universo Oye, otro rayo Esto es increíble Otro rayo No, 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 no Era bastante obvio Era muy obvio Era muy obvio No Otra vez Perdimos No, no, no Yo no me voy a quedar aquí con los brazos cruzados Bueno Cuarto lugar No importa No importa No importa Gracias, championgo Me salvaste la vida Eh, pero no importa Eh, cuarto lugar No importa Tenemos dos carreras que ganamos en primer lugar Así que está bien Está bien Está bien Está bien Señores y señores Tenemos de aquí de nuevo el tablero de puntaje Pero yo sigo Obviamente En primer lugar Porque tengo Más 19 puntos que todos Así que Esta pista me encanta Esta sí Tres Dos Adiós Vámonos Salto profesional Yeee Esta pista me encanta Mundo arcoiris Me encanta Nada más que aquí hay que tener mucho cuidado con unos perros que nos quieren Nos quieren tratar de matar esos perros Más rápido Tyron No No, mi caja Mis cajas Quítense Mátalos Ja, ja, ja Al chorizo Vamos Vamos Derrape profesional Cuidado con ese perro Eso es Al chorizo Me quieren llegar Me quieren llegar Me quieren llegar Me quieren llegar Ja, ja La princesa Pichu En octavo lugar Ni se queda con ese champión O los pude perder de vista A ver, a ver Ahora sí Les cayó El chahuizcle ¿Qué? Ahí se ven Cuidado Ay, otra vez No agarré mi caja Segunda vuelta Salto Au Quítate Hostia ¿Esa era mi tortuga? A ver No puedo creer que mi tortuga ya ha dado toda la vuelta Hostia Casi me dan No voy a permitir que me ganen en esta pista Ah, gracias Luigi Pero lamentablemente tendré que matarte Perfecto Ahora estoy esperando a que regresen Para matarlos ahorita y hacerlos chorizo Los voy a hacer chorizo a todos Hostia No Ya perdí mi caparazón No vi ese plátano Aguas Eso es una trampa Vámonos Eso es Ay, 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 ay Eso estuvo cerca Ay, 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 ay Correle Vamos Cochino Luigi Deja de inventarme plátanos Eso me echa Cochino Shum Cadenas Doble premio Esto me encanta Here we go ¡Vamos, Tortuga Roja con Sida! ¡Cuchino Yoshio! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Cuchino Yoshio! ¡Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio! ¡Todo por culpa de ese choncadenas! ¡Corre! ¡Y vamos también! ¡No puedo creer lo que vamos a perder! ¡Cuchina princesa! ¡Azo, Mecha! ¡De nuevo! ¡Vamos a perder! ¡Y yo diciendo es imposible que pierda aquí! ¡Pero no! ¡Tiene que venir un tonto Shom a arruinarme la vida! ¡Un tonto Shom me arruinó la vida! ¡No, ya gánenme el chorizo con este video ya! ¡Ah, no puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Cómo rayos perdí! ¡No, ya gáname, gáname! ¡Ya! ¡Y todo es culpa de ese choncadenas! ¡Cuidado! ¡Ay, qué hecho! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ese es mi salto profesional! ¡Ya voy adelantado! ¡Nomás que no la arruines! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Vamos bien! ¡Otro paquete! ¡Perfecto! ¡Tengo escudo! ¡Jeje! ¡Vamos bien, gente! ¡Al fin vamos! ¡Increíble! ¡La final de Mario Kart 64! ¡Uy! ¡No vi ese plátano! ¡Qué bueno que tengo escudo protector! ¡Ahí viene el tarado de Luigi! ¡Y un perro que me quiere hacer chorizo! ¡Pero no importa! ¡Porque mira! ¡Lo he esquivado como todo un pro! ¡Y vamos! ¡Increíble! ¡Derrapamos como todo un profesional! ¡Y yo! ¡Tomo la delantera como siempre! ¡Y viene Don King Kong a hacerme chorizo! ¡Pero esquivo otro platanito! ¡Y tengo otra vez esta tortuga que por si acaso me va a servir! ¡Y no me importa si pierdí todo mi paquete! ¡Porque tengo otro! ¡Y este sí me va a servir! ¡Ay Dios mío! ¡Un choncadenas ese cuidado! ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Y vuelvo a tomar la delantera! ¡Y Don King Kong se hace chorizo con el choncadenas! ¡Y perfecto! ¡Y ahora el tonto de Luigi me tira un platanito! ¡Y toma la delantera! ¡La asqueroso Luigi! ¡Pero algo que no sabe! ¡Es que lo puedo hacer chorizo con estas cosas! ¡Seguimos y tomamos la delantera ahora! ¡Viene el tarado de Luigi! ¡Tomamos la delantera otra vez! ¡Y con esto espero poder ganar y que nadie me haga chorizo! ¡Y me rebase por favor! ¡Por favor! ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Tómalo de la delantera! ¡Y ganamos! ¡Salto profesional! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Nos has hecho chorizo un choncadenas! ¡Pero no me importa! ¡Ya ganamos! ¡Y lo has hecho chorizo la princesa Peach también! ¡Bien! ¡Veantiocho puntos! ¡Veantiocho puntos! ¡Veantiocho 21! ¡Y ganamos en primer lugar! ¡Vámonos! A la coronación Digo, a la ceremonia de premios No puedo creerlo Ganamos, gente Al fin ganamos Ya estaba harto Al fin Me sacaron de este infierno No puedo creerlo Muchas gracias a todos, gente Por su apoyo Por darle like Y todo Ay, Dios mío Al fin ganamos esto La copa dorada De 150 Al fin es mía Eres mío, chiquito Y de nadie más Te amo Ganamos, gente Oh, Dios mío Muchas gracias por apoyarme Y espero que les haya gustado Esta gran carrera Y completamos todo Mario Kart Y aquí tenemos los créditos, gente La pista de Luigi Que recuerdos Productor Shigeru Miyamoto Gracias Shigeru Miyamoto Por hacer Y producir este juego Gracias Gracias Por ser el director De este juego Y pues bueno Y director A Sian Team No sé qué Y a Suki Oyagi Gracias Y a Suki Oyagi Por hacer este maravilloso juego Con Siguero Miyamoto Gracias Gracias a todos Para los que desarrollaron Este juego Graneta Ay, Dios mío Ganamos Espero les haya gustado Este gran video Aquí los dejo Después de estos créditos Soy Alfredo Y me despido Bye Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! See you next time!